Mi nombre es Juan Manuel Crespo, actualmente ocupo el puesto de Gerente de Banca de Empresas en Packer Aumatic Guatemala y llevo alrededor de 8 años de pertenecer a esta organización. En Packer Aumatic nos esforzamos por entender las necesidades de los clientes y socios comerciales, con la meta de convertirnos en la organización preferida por nuestra conectividad con personas y empresas. Nos caracterizamos porque de manera permanente innovamos nuestros productos y servicios para ofrecer soluciones integrales. El grupo financiero Packer Aumatic mantiene presencia en todos los países centroamericanos. Esto ha sido posible debido a la implementación de una estrategia consistente, la cual nos permite operar como un solo banco. Nuestra búsqueda por mejorar la experiencia del cliente y brindarles más y mejores servicios es nuestra labor diaria. Muestra de esto es que ponemos a disposición de nuestros clientes corporativos locales, regionales e internacionales la Tesorería Corporativa Digital. Bueno, más que todo la seguridad y eficiencia. Las acciones que se realizan son más simples, seguras y directas. Desde la Tesorería Corporativa Digital de Packer Aumatic, las empresas pueden trabajar nóminas, transferencias, pagos proveedores y envíos ACH, cheques de gerencia, además de estados de cuenta. El servicio conecta directamente el ERP de cada empresa con el banco, proceso que asegura que se reduzcan los puntos de fricción, ya que no es necesario estar abriendo múltiples portales. Ambos sistemas se conectan a gran velocidad. Se comunican entre sí con los máximos estándares de seguridad y financieros. Desde el ERP, el archivo de pago se envía al servidor de Tesorería Corporativa Digital o el mismo banco lo descarga desde los servidores de la compañía y envía un acuse de recibido. Con esto se validan automáticamente los archivos de pago para realizar las transferencias y los pagos. Después se genera un archivo de confirmación de los pagos aplicados. Todo esto se realiza a través de una conexión punto a punto que permite el intercambio de archivos de pago de forma automática y con los protocolos de mayor seguridad disponibles en el mercado. De este modo, no se manipulan los archivos con las instrucciones de pago manualmente, con lo que se eliminan los riesgos de fraude. Además del canal Host2Host, Backromatic tiene a su disposición el Host2Swift, un servicio regional que permite a la Tesorería Centralizada en Centroamérica generar instrucciones de pago fuera de la región. También se usa el Swift Corporativo, el cual permite a Backromatic en toda la región vía Swift obtener instrucciones de pago masivas y reportería de sus tesorerías y oficinas administrativas, con lo que le da una interacción global con todos los bancos. Los grandes beneficios de la Tesorería Corporativa Digital son la automatización y el incremento de la eficiencia, ya que el procesamiento de pagos es mucho más rápido, juntando con mayor eficiencia en la información del banco a la empresa. El principal beneficio para las compañías es la automatización, ya que busca ser más ágiles, lo que las convierte en más eficientes sin olvidar que consideran fundamentalmente la velocidad y la diseminación de la información financiera. Dentro de las ventajas de Tesorería Corporativa Digital podemos destacar reducir costos operativos por la racionalización de procesos y reprocesamientos manuales, contar con información transaccional y reportería inmediata, mayor seguridad en el proceso de pago, potencializar las tecnologías de información contables y financieras que el corporativo dispone, e incremento en la capacidad de ejecución de alineamientos de tesorería corporativa. ¡Gracias!